Música Eres el sol que se apagó, eres la lluvia que nunca cayó, eres tal vez mi sueño de amor, mi sueño de amor que ya terminó. Música soy yo, a los tres días me escribió, pidiendo la razón, amorcito de mi vida, que di espere a los perros, el hijo que era su mamá, el que la abandonaba, y que con un amor y que con un perrito, allá en la cama, yo ahí me quedé volando, y la carta la guardé y siempre te la leo, ahora y siempre te la leo, y viniste tu cariño, de gente con que vídeo de am��, a ver cómo dice, yo no sé Yo no soy yo, no soy yo, bien, que me quiere, que me quiere, que es el sueño El sueño, gracias Se yamos lo contigo a todos Mi vida así, tengo a la marina, puedo amar, no quiero más vida, que a tu vida, me llamo a tu colega. Mi vida así, tengo a la marina, soy el médico de tus besos, soy conmigo, quiero ser lo más que esto, me llamo a tu colega. Mi vida así, tengo a la marina, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos. Mi vida así, tengo a la marina, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos. Mi vida así, tengo a la marina, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos. Mi vida así, tengo a la marina, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos. Mi vida así, tengo a la marina, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos, soy el médico de tus besos. Y mi abuelo me dijo, vaya a pedir trabajo, jugó aquí en Guerrero no hay trabajo, vaya a San Morelos, cabrón, ahí es el estado del trabajo, ahí es el estado del trabajo, vaya a San Morelos. Y yo le dije, quiero trabajar, y me dice, una de las secretarias, ¿qué sabe hacer? Nada, se me habla presidencia y ya está ocupada. Aplausos para Manchito Morelos. Me acuerdo que me llevaba cargando a mi madre, así por toda la calle, y la señora se quedaba viendo así como diciendo que pintó chamaco cancega. Y mi mamá me iba cargándome con mucho rubio a mi madre. Ay, mi güerito, decía mi güerito. Es que ustedes no conocen a mis hermanos, son un hielo tan azul, marido. Tan lindo, como la chingada, yo ni les hablo por miedo, ¿sí? Sí. Y ahí me dice, aplausos, aplausos, quiero que se advierta. No, en serio, es una cosa chulada, porque ahí va mi mamá, y se me quedaban viendo. Y le dice a mi mamá, así a todas sus comandas, mi niño, es bonito por dentro. Y dice, pues boté, no, pincho. Y le dice la maestra, no se cayó señora, pero me invito a que en ese hija nos un hijo una grosería muy grande allá en el salón. Y le tuve que sacar a mi madre. Ay, qué. Me dejó la rechimicada. Aunque entre esas chicas, se lo van a agarrar a putas. Para frente a esos bolsos, se lo van a agarrar a putas. A mordidas. Pero en los juegos, hermano, de esos putas. Mi chapaco, yo le voy a hacer putas, me voy a hacer la maestra, la maestra, la maestra. Su puta, la maestra. El putas, la maestra, la maestra. De expulsaron a mi mamá. ¡Suéltalo papá! Oye, ¿qué es lo que dice? Gracias a todos. No pido nunca saber qué tal La historia De este amor se escribió Para la eternidad Todos dicen que estoy Gracias a todos. Que siempre estoy hablando de ti Hay una cantada, la soledad, la maestra No saben qué pensando en tu amor Un poquito más de poder En tu amor Oye, no puedes Aunque no les combinen las cortinas con el tapete No, y vale, vale Andan buenas rusas Con el oso negro Buenas africanas Con las pinches raíces negras O sea, no Por eso, qué bueno mi santa Buena natural Vamos, hay muchibes Eres buena rusa Es buena rusa Bueno, pues un día yo dije Ya me voy para la capital Y me dice mi primo Olga Zana ¿Quieres llegar en un carro grande y con chofer? Le dije A huevo Y me dice Pues córrele Con el oso negro Con el oso negro Buenas africanas Con las pinches raíces negras O sea, no Por eso, qué bueno mi santa Buena natural Vamos, hay muchibes Eres buena rusa Es buena rusa Bueno, pues un día yo dije Ya me voy para la capital Y me dice mi primo Olga Zana ¿Quieres llegar en un carro grande y con chofer? Le dije A huevo Y me dice Pues córrele Que alguien tiene el camión Pendeja Y Pendeja Yo me quería salir del pueblo Porque me ponían un montón de apodos Me decían la lechuga Que porque andaba en todas las fiestas Pero nadie me quería comer Estoy bien feita Tengo nalguitas de chimenea No, no es con el puro chin Tengo nalguitas de kung fu Se confunden con espalda O de talla Malichas y flanas No, pero cuando como frijoles Y humean Bien gancho Que eso me siento ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo se aplante! ¡Besón! 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 La señora está muerta. La rica. ¿Se acuerdan ustedes de su luna de miel, señora? De la gratinada de Gricho, boleto de...? Además es que fue golosón. Ùvivo pauta. No importa, ¿verdad que todas somos golosas? Sí, a ver quiénes somos más golosas. ¡Mujeres golosas, manifiestense! ¡Hombres golosos, manifiestense! Ya me los imagino a los hombres de Jofuti. ¡Viejos, nos echamos un palo! Bueno, pues les digo de mi chapa. Les platico. Llega la hora de la luna de miel, chumaca. Que me ponga un velvidor negro con hoyos aquí. Y ahorita me lo pongo a los biches hoyos, hasta por acá. Con hilo dental. Que el Chopin me agarró de un pajagocha así. ¡No, no, 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 no. Que salen las chamacas del baño yo muy arregladita. Doy una plantada en la puerta y veo un Chopin en la casa sentado, desvestidito, en pelotas, bueno, en pasitas, con el preservativo en la cabeza. Y me dijo, ¿qué es el Chopin, mi amor? ¿El preservativo no va a ir? Bueno, en esa no. Y me dijo, ya lo sé, nomás lo estoy aflojando. Y... Dije de ser nieto del notario. Me dice el canijo, cuando me ven velvidor, me dice, Olga, te ven velvidor y quiero hacerte un montón de cosas. Le digo, ¿cómo qué cochina? Dímeme. Y me dice, pues, como la liposucción, subirte la nacha, ponerse mal chichi. No, es que son tremendos los maridos, pero son bien lindos, sí o no. Un aplauso a todos los maridos que están aquí. Un aplauso a mi marcado. Un aplauso para mi marido. Un aplauso para mi marido. Me voy a entregar aquí al hermano de Capulina para que no me regañen. Para la bailada del hermano de Capulina. No lo sé, no lo sé. Miren, la boca no se parece bien. A ver, díganme. No lo sé, me lo sé. A ver, báilele. Para atrás. Venga, para atrás. Venga, eh. ¡Oh! Un aplauso para el hermano de Capulina. Me viene reclamando que no iba a la llana. En este momento, mando en pena del reconocimiento que lo había realizado. El Honorable Ayuntamiento de Jocuta de Juárez, Gobierno 2016-2018, otorga el presente reconocimiento a Olga Zana por su destacada participación en el Teatro del Pueblo de la Feria del Año Nuevo Jocuta 2017. Jocuta de Juárez, Morelos, 7 de enero de 2017, que expide el licenciado Alfonso de Jesús Zondela Martínez, presidente municipal y institucional de esta ciudad. Muchas gracias. ¡Gracias, Ponchito, te quiero! ¡Gracias, Ponchito! ¡Gracias, Ponchito! ¡Muy amable! ¡Gracias, Ponchito! ¡Gracias!